1. Orar por el perdón en la enfermedad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9.2. Lectura adicional recomendada Isaías 2.1-5. Parece como si Cristo ofreciera al paralítico algo distinto de lo que éste le había pedido. 1. Dado que Cristo desea impartir salud al cuerpo, comienza por eliminar el pecado del hombre, que es la causa de la enfermedad, recordándole el origen de ésta y la forma en que debe orar. 2. No solemos pensar que las aflicciones que sufrimos son castigos de Dios. Deseamos que se nos curen las enfermedades de la carne, pero al mismo tiempo no sentimos preocupación alguna por nuestros pecados. 3. Es como un enfermo que pasa por harto su dolencia y se limita a buscar la mitigación del dolor presente. 4. La única forma de alcanzar la liberación de todos los males es que Dios esté reconciliado con nosotros. 5. A veces sucede que se libra a los malvados de sus angustias aun cuando Dios sigue siendo su enemigo. 6. Sin embargo, si piensan que se han librado por completo del castigo, los mismos males vuelven de inmediato o sufren mayores y más graves calamidades. 7. Eso les deja claro que no se puede aliviar o eliminar sus penas hasta que la ira de Dios haya sido aplacada. 8. Tal como declara Dios a través del profeta Amos, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, 9. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. 9. Amos 5.19 La Escritura suele hablar de la promesa del perdón del pecado cuando se acude en busca de alivio del castigo. 10. Cuando las aflicciones nos recuerdan nuestros pecados, pues, asegurémonos de orar pidiendo perdón para que, cuando Dios se haya reconciliado con nosotros, pueda levantar su mano y dejar de castigarnos. 10. Meditación 10. En la actualidad, ya sea en las crisis geopolíticas, médicas o naturales, abunda el clamor de justicia y curación. 11. Sin embargo, todas estas cosas no son más que síntomas de un problema más profundo, que es el pecado sin perdonar. 11. Cuando nos dirigimos a quienes sufren en medio de una crisis u otra, nunca debemos relegar el perdón de los pecados a una posición secundaria. 12. La justicia y la sanación reales van indisolublemente unidas al perdón. 13. Pero, ¿y tú? ¿Pides perdón al Señor cuando sufres cáncer, una enfermedad coronaria o diabetes? 14. Si no estás reconciliado con Dios por medio de Cristo, el perdón es justo lo que necesitas. 15. Sin perdón del pecado, la curación del cuerpo es vana. 15. Junio 21 No, tú no sabes a lo que te enfrentarás hoy, pero tu Salvador soberano sí lo sabe y sus misericordias son nuevas y adecuadas para lo que enfrentarás. 16. Son palabras gloriosamente consoladoras, la clase de palabras que necesitan estar presentes en las mentes de todos los hijos de Dios de este lado de la eternidad. 16. Escucha a Hebreos 4, 14 a 16. 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. 17. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 17. Así es que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. 18. Considera la esperanza que se encuentra en estas palabras. 19. 1. Tenemos un sumo sacerdote. 20. Si todo lo que este pasaje dijera fuera esto, sería maravilloso. 20. El hecho de que Jesús esté sentado a la derecha del Padre e interceda constantemente por nosotros es un milagro redentor y digno de celebración eterna. 21. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades. 22. Sin embargo, hay más. 23. El sumo sacerdote es singularmente capaz de ser conmovido por las debilidades de la condición humana. 24. De ninguna manera es frío o indiferente hacia nuestras luchas. 25. Corremos aquel que ha vivido lo que nosotros hemos vivido y más. 25. Es muy reconfortante recordar que él es fácilmente conmovido por nuestras luchas debido a que se puso en nuestros zapatos. 26. Él, voluntariamente, enfrentó todo lo que enfrentamos y más. 27. Enfrentó presiones más fuertes y más profundas que nosotros, pero nunca falló. 28. Mientras que nosotros sí hemos caído en múltiples lugares del camino. 29. Cuatro. Podemos acercarnos a él con confianza. 29. El resultado de todo esto es que en nuestras luchas, con debilidad dentro de nosotros y tentaciones fuera de nosotros, 29. Tenemos a alguien a quien recurrir en completa confianza y esperanza. 30. En verdad, él tiene en sus manos todo lo que necesitamos. 30. Cinco. Podemos esperar misericordia adecuada para nuestras necesidades particulares. 31. ¿Qué podemos esperar de su gracia? 31. Con base en su presencia fiel y en sus promesas. 32. Podemos esperar misericordias adecuadas para lo que estamos enfrentando. 32. Ni más ni menos. 33. Cuando luches y seas enfrentado a tus debilidades, recuerda que para esto tengo un fiel y comprensivo sumo sacerdote. 33. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 1. 33. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 1. 34. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 1. 35. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 1. 35. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 1. 35. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 1.